Por tu forma de mirarte El amor de Dios, así tú me quedas Al final me atentarás y me darás todo el amor Porque así es el amor, así es y siempre te da No importa la riqueza y la pobreza No importa la riqueza El dinero nos damos, da tan solo valida Que triste vivir así, sin tener nada de amor Porque así es el amor, así es y siempre te da No importa la riqueza y la pobreza No importa la riqueza y la pobreza Porque así es el amor, así es y siempre te da No importa la riqueza y la pobreza y todo el amor Ni la pobreza y todo el amor Ni la pobreza y todo el amor No importa la riqueza 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 y todo el amor